Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño Una carta al recipiente Donde reclama mi olvido Y aún se acuerda de mí Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Reniego ahora De todos mis agravios De las desdichias Que yo siempre le he causado Y aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Música 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 Ojita Ojita Que caíste del árbol Que a pesar de tu amparo El viento El viento te tumbó Ahora Que vagas por el suelo Yo te ofrezco el consuelo Que ninguno te dio Mis besos Mis besos Tan melosos y tiernos Habrán de comprobarte Lo que te quiero yo Hojita Ojita Que aún caída del árbol Sigue siendo bonita Yo mi vida te doy Música Ahora Que vagas por el suelo Yo te ofrezco el consuelo Que ninguno te dio Mis besos Tan melosos y tiernos Habrán de comprobarte Habrán de comprobarte Lo que te quiero yo Hojita Que aún caída del árbol Sigue siendo bonita Yo mi vida te doy Música Música Con el tiempo y un ganchito Ha de resecarse el mar Con el tiempo y con el tiempo De mi ideas de enamorar Porque el tiempo es buen amigo Buen amigo de verdad Porque cobra y porque paga Porque paga y porque cobra Porque quita y porque da No recuerdas ese día Que te dije el alma mía Por tu culpa herida estar Con el tiempo y un ganchito Ha de resecarse el mar Con el tiempo y con el tiempo De mi ideas de enamorar Porque el tiempo es buen amigo Buen amigo de verdad No dijiste estoy segura Esa herida se te cura Con el tiempo sanará Ahora tú Ahora tú eres la que llora Eres ahora la que implora Es el tiempo que pasó Con el tiempo y un ganchito Ha de resecarse el mar Con el tiempo y con el tiempo De mi ideas de enamorar Porque el tiempo es buen amigo Buen amigo de verdad No te aflojes ni te aflijas Son las penas que tú tienes Las mismas que tuve yo No te aflojes ni te aflijas Son las penas que tú tienes Las mismas que tuve yo Andele No le afloje compadre No le afloje Con el tiempo y un ganchito Ha de resecarse el mar Con el tiempo y con el tiempo De mi ideas de enamorar Porque el tiempo es buen amigo Buen amigo de verdad No te aflojes ni te aflijas Son las penas que tú tienes Las mismas que tuve yo No te aflojes ni te aflijas Son las penas que tú tienes Las mismas que tuve yo No te aflojes ni te aflojes ni te aflojes Recargado en la barra me encuentro De la vieja taberna del barrio Yo sin ti, poco a poco muriendo Dime tú dónde estás, que no te halló Y a sin fe la esperanza perdida De volver a estrecharte en mis brazos Dime cuánto te salgo debiendo Que a mi vida la has hecho pedazos Ven a ver lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de aquello Luego sigue mujer en tu camino Recargado en la barra me encuentro De la vieja taberna del barrio Yo sin ti, poco a poco muriendo Dime tú dónde estás, que no te halló Día sin fe la esperanza perdida De volver a estrecharte en mis brazos Dime cuánto te salgo debiendo Que a mi vida la has hecho pedazos Ven a ver lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de aquello Luego sigue mujer en tu camino Mi caballo pobre al igual que su dueño Inquieto esperaba que salieras tú Tu vestido limpio y mi ropa envolvada Hacían un contraste muy poco común A mis 20 años tú tenías 15 Sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y yo pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Asperas mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Cómo he de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía no más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Y en un perfumado me robó tu amor Aventaste al suelo mi amor tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza, miré mi caballo Su montura vieja, sus ojos cansados Decidí marcharme y dejé mi tierra Ginete y caballo nos fuimos llorando Asperas mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Cómo he de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía no más para mí Nunca, nunca, nunca pensé que me amaras Cómo iba a pensar lo tan pobre que soy Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita Si eres tan hermosa, si eres tan gentil Sufrí mucho tiempo, lloré muchas veces La vida a mí siempre, todo me negó Nunca me miraste como ahora me miras Bendito sea el cielo que al fin me escuchó Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme De tantas tristezas y tanto dolor Tu amor y mi dicha dueña de mi vida Han hecho que olvide todo mi dolor Sí señor, cuánto te quiero chiquita Nunca, nunca, nunca pensé que tus labios Me hicieran caricias solamente a mí Nunca, nunca, nunca creí merecerte Y ahora que eres mía me siento feliz Las dichas ajenas fueron los testigos De todas las penas que pasé por ti Nunca me besaste como ahora me besas Con tanta dulzura que solo hay en ti Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme De tantas tristezas y tanto dolor Tu amor y mi dicha dueña de mi vida Han hecho que olvide todo mi dolor Nunca, nunca, nunca pensé que tus labios Me hicieran caricias solamente a mí Nunca, nunca, nunca creí merecerte Y ahora que eres mía me siento feliz Las dichas ajenas fueron los testigos De todas las penas que pasé por ti Nunca me besaste como ahora me besas Con tanta dulzura que solo hay en ti Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme De tantas tristezas y tanto dolor Tu amor y mi dicha dueña de mi vida Han hecho que olvide todo mi dolor ¡Suscríbete al canal! Hipócrita 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 Sencillamente hipócrita Perverso Te burlaste de mí Como llena del mar Que me entregaste Hoy sé que inútilmente Me enamoré de ti Isabel Isabel Escúchame Escúchame Y compréndeme No puedo No puedo No puedo ya vivir Con tu sabia fatal Me envenenaste Y como no me quieres Me voy a morir Música Y sábelo Escúchame Y compréndeme No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ya vivir No puedo ya vivir Con tu sabia fatal Me envenenaste Me envenenaste Y como no me quieres Me voy a morir Hipócrita Hipócrita Poco a poco me voy Acercando a ti Poco a poco La distancia Se va Siento menos Yo no sé Si tú vives Pensando en mí Porque yo Solo pienso En tu amor Y en tus besos Música Música Que bonito Es querer Como Quiero yo Música Que bonito Entregarse Todito Completo Música Yo no sé Ni pregunto Como es tu amor Música Música Pero a ti Como a mí No nos cabe En el cuerpo Música No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos Música No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve Que estuve Lejos Poco a poco Me voy Acercando A ti Poco a poco Se me llenan Los ojos Te llanto Que bonito Es llorar Cuando lloro Así Con tu amor Junto a ti Y adorándote Tanto Un minuto Un minuto De tu amor Un minuto De tu amor Yo sé Que mi canción Te lo puede robar Un minuto De tu amor Con siglos De dolor Te lo puedo pagar Muchos siglos De dolor Y muchos De pesar Me amenazan Caer Y es que Me amenazas Tú Con no quererme Dar Tu vida Y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría Al sacrificio Por ti Si tú me dieras Un poquito De amor Me volverías Tan feliz Un minuto De tu amor Yo sé Que mi canción Te lo puede robar Un minuto Un minuto De tu amor Con siglos De dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón Que llegaría Al sacrificio Por ti Si tú me dieras Si tú me dieras Un poquito De amor Si tú me dieras Me volverías Tan feliz Un minuto De tu amor Yo sé Que mi canción Te lo puede robar Un minuto De tu amor Con siglos De dolor Te lo puedo pagar Un minuto Un minuto De tu amor Eres Eres Un encanto Eres Eres El hechizo De una linda flor Que a la luz del sol Puedo ver y al cielo agradecer Por tanta felicidad Siempre que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Fui que eras tú Lo que siempre soy Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La vida de tu amor Porque yo siempre que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón ¡Ay, amor! En el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Fui que eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre que te veo Siento que las cosas Son más bellas Son más bellas Son más bellas Más hermosas Más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Adiós amor Hoy te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo Hoy me lo llevo Adiós te digo Incierta mujer Adiós le digo También a tu orgullo Pues ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí Todo lo que fue tuyo No pienses que volveré Más a tu lado Ya te he perdido la fe Y te he olvidado No pienses que volveré Más a tu lado Ya te he perdido la fe Y te he olvidado Adiós chiquita Adiós amor Hoy te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo Hoy me lo llevo Adiós te digo Incierta mujer Adiós le digo También a tu orgullo Pues ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí Todo lo que fue tuyo No pienses que volveré Más a tu lado Ya te he perdido la fe Ya te he perdido la fe Y te he olvidado No pienses que volveré Más a tu lado Ya te he perdido la fe Y te he olvidado Y te he perdido la fe Y te he perdido la fe Quase es tuyo No pienses que volveré Cuando te he perdido la fe Yo ya no sé qué hacer para hacerte entender que no te merezco Es mejor para ti que te alejes de mí, solo soy tu tormento Sé que te prometí que te haría muy feliz en todo momento Pero no lo cumplí y mirarte sufrir no sabes cuánto lo siento Y es que no te pude amar y te juro por Dios que hice miles de intentos Tú eres linda y también una buena mujer, mereces más que el cielo Tu tristeza es por demás, nada me va a hacer cambiar y en verdad que lo lamento No eres tú sino yo, el que siempre falló ¿Y quién merece el infierno? No sé qué me faltó para poderte entregar mi vida entera Y no logro entender que no te pueda querer como tú quisieras Ya no sufras más, por mí no debes llorar, no quiero ser tu condena Te lo vuelvo a repetir, tú no debieras sufrir porque no vale la pena Es que no te puedo amar y te juro por Dios que hice miles de intentos Tú eres linda y también una buena mujer, mereces más que el cielo Tu tristeza es por demás, nada me va a hacer cambiar y en verdad que lo lamento Tú eres tú sino yo, el que siempre falló Y quien merece el infierno Perdón